Vamos a hacer un videito para ver cómo se hace para deshuesar un cordero, para algunos con los que hemos compartido alguna vez esto, para hacerlo relleno a la parrilla, con cositas varias verduras, vamos a hacerlo medio rápido para que no sea tan extenso el video, primero se le abre la coyuntura a la cadera, para poder trabajar mejor, eso va a pasar un cuchillo para tener mejor, para hacer todos los cortes que necesitamos hacer, después una vez abierta la coyuntura a la cadera, lo que hacemos es, donde termina el espinazo, de ambos lados, porque necesitamos sacar todas las costillas, lo abrimos de los dos lados y la cadera, después a continuación vamos por el pecho, lo marcamos todo, no es una parte que tenga mucha carne, así que lo sacamos y marcamos del otro lado también, y lo sacamos del pecho después otra cosa, lo aconsejable también es sacarle los garrones, porque es una parte que no tiene mucha carne y que en realidad después nos puede servir para hacer un estofadito agro, la manera de sacar el garrón de la paleta, sería la manito delantera del cordero, es hacer una S, se hace una S y ahí está la coyuntura, después se le hace así y se corta, se lo da vuelta también lo mismo, una S hacia el otro lado y se descollo, esos serían los dos brazuelos delanteros después a la piernita trasera, lo que se hace es marcar en medio de donde tiene la partecita blanca un solo corte y se lo abre, esta partecita se la dejamos, hacemos exactamente lo mismo con la otra parte se lo abre a la coyuntura y se baja después, a continuación, lo que hacemos es marcar cada una de las costillas de un lado y del otro todas las costillitas esto es para tratar de sacar una manta lo más rectangular posible para después poderla arrollar y tratando de no pasarnos para abajo para cortar la carne porque si no después va a perder todo lo que nosotros le hayamos puesto de relleno ahí estamos después empezamos a apoyar el cuchillo de la parte de adentro en la costilla y cortamos y vamos desprendiendo cada una de las costillitas así, una por una de los dos lados aquí está la parte en realidad que les puede llevar un poco más de tiempo como que tienen que tomar la forma, saber que les va a llevar tiempito, pero después al momento de hacerlo, disfrutarlo va a hacer algo fuera de lo normal, de lo habitual y va a estar muy bueno lo que si también les aconsejo, es que no tenga tanta grasa, porque al hacerlo arrollado, si tiene mucha grasa por los chicos y las mujeres, les puede caer un poco pesado ahí estamos, ahora vamos para el otro lado, hacemos exactamente lo mismo vamos a ver vamos a ver así, corremos esto y empezamos a sacar las costillitas 라고 vamos a ver tan se Gracias por ver el video 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 Aproximadamente es este tipo de cosas Ese es todo el cordero deshuesado Para rellenarlo Después a lo sumo Haremos un videito Donde lo rellenemos Para que vean que es lo que le ponemos Y una vez finalizado también Espero que lo hagan Que lo disfruten Que salga bueno Buenas fiestas